He sido abogado en la causa que se llevó en España en relación con la ejecución en Guatemala, es una cosa que ya ha pasado bastante tiempo y no se recuerda mucho, pero en el año 1999 Rigoberta Menchú interpuso una querella ante los tribunales españoles que fue admitida por el juez de primera instancia, el juez de instrucción de la Audiencia Nacional, en este momento no recuerdo su nombre lamentablemente, pero en una resolución muy buena, muy importante, que estableció que había indicios muy claros de que se había cometido un conocido en Guatemala y por tanto se declaró competente. Luego lamentablemente la Audiencia Nacional revocó esta decisión, planteando que la jurisdicción universal era subsidiaria y que no se había acreditado por parte de los creyentes que hubiera actuación en Guatemala de la justicia. Esto fue recurrido ante el Tribunal Supremo, que después de un año de la vista pública que se realizó, dictó una sentencia muy insólita, admitiendo la demanda, pero por el genocidio cometido exclusivamente contra españoles, refiriéndose a algunas víctimas españolas que había. Y esto luego fue recurrido ante el Tribunal Constitucional, que dictó una sentencia que se ha convertido en un símbolo de la justicia universal y tiene una enorme relevancia internacional. Una sentencia en la cual el Tribunal Constitucional plantea que efectivamente hay indicios de un genocidio, que la jurisdicción española es competente para investigar el crimen de genocidio, que en todo caso las actuaciones judiciales que pudiera haber en Guatemala si las hubiera, cosa que no era cierta, por cierto, en ese momento, no invalidaban, determinaban que no pudiera actuar la justicia española, que la jurisdicción universal es universal, es decir, no tiene relación con la nacionalidad de las personas, ni con los intereses del Estado, sino en defensa de los intereses de la humanidad. Sentencia importantísima. Importantísima para el derecho internacional e importantísima también para Guatemala, porque fue un empuje muy grande para que ocurra lo que ocurrió y que celebramos hoy, que es el aniversario de la sentencia que se condenó por genocidio a Frenz Rosmón, independientemente de que ha sido anulada y está en vías de celebrarse un nuevo juicio. Recuerdo en el sentido que el juez de instrucción que luego siguió la causa de Guatemala fue el juez Pedrás, que viajó a Guatemala a tomar declaraciones, es decir, el aporte que ha hecho la justicia española al proceso que se ve actualmente en Guatemala y que ha ayudado a terminar con la impunidad, parcialmente, desde luego, es muy grande. También soy abogado en la querella argentina contra los crímenes del franquismo, en donde, increíblemente, toda la doctrina que se ha creado, tanto por la Audiencia Nacional como por el Tribunal Supremo, como por el Tribunal Constitucional, planteando que deben ser investigados universalmente los crímenes contra la humanidad, vale para todo el mundo, porque en España, como saben, independientemente del recorte que ha hecho ahora el Partido Popular de la Jurisdicción Universal, hay causas abiertas por crímenes en otros lugares del mundo, pero no en España. Increíblemente, los crímenes contra la humanidad del franquismo no son investigados en España, lo cual hace que haya una creencia en Argentina, y nosotros desearemos que lo hubiera en otros países, en la estela de lo que fue la actuación de la justicia española. Esto es lo contradictorio, lo sangrantemente paradójico. Hemos tenido, aparte, recientemente, esta decisión, en la sala de la opinión de la Audiencia Nacional, de dos excepciones, negando la extradición de dos torturadores muy conocidos, dos muñecas, que fue parte del golpista, que estuvo en el Congreso el 23 de febrero, y el tristemente célebre Antonio González Pacheco y el Niño, planteando de que no se los podía extraditar porque los delitos estaban prescritos, porque se trata de delitos aislados, que no fueron hechos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil, es decir, negando que en el franquismo se hubieran cometido que no me encontró el moneda. Es increíble que esto ocurra en una justicia que ha sido capaz de dar tanto impulso al derecho internacional, y nosotros confiamos en que ocurra algo parecido a lo que ocurrió en Guatemala, con todas las dificultades enormes que hay en Guatemala, porque los atentados permanentes contra los defensores de derechos humanos son cotidianos, pero lo que ocurrió también en Argentina, en China y en otros países de América Latina, gracias precisamente a la justicia española. En Argentina hoy hay más de 500 condenados, más de mil procesados, juicios abiertos en todo el país, se están juzgando no solamente a los militares y policías que cometieron directamente los delitos, sino también a jueces, a responsables económicos, a civiles que colaboraron en el genocidio que se cometió en Argentina. Todo esto hubiera sido difícilmente pensable sin la actuación de la justicia española, porque las víctimas recurrieron a España porque no se les atendía en Argentina, sin la española, los juzgados españoles abrieron sus puertas. Hoy está ocurriendo exactamente al revés y confiamos en que tenga un efecto similar, que pueda ayudar a que por fin haya jueces y fiscales que se decidan hacer justicia con las víctimas del genocidio cometido contra el pueblo español. Gracias. 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 Gracias.